Que los halcones han venido con muchas ansias y con ganas de quedarse en Esto es Guerra. Así es, y al parecer se han preparado bastante para participar en todos los juegos que esto de guerra tiene. Juegos muy complicados, muy intensos, sobre todo estos últimos juegos que estamos teniendo, Chata. Así es. Bueno, cambiando de tema. Ayer se deslizó una pregunta que incomodó a Michelle Soyser. Sí, te acuerdo. Sí, me acuerdo perfectamente porque el momento fue prácticamente de terror. La pregunta era muy fácil de responder. Sin embargo, Michelle estaba muy molesta. Y tan molesta estaba Michelle Soyser que el día de hoy Michelle Soyser no está aquí en el programa. Así es. Yo te advertí, yo te dije, yo les dije, les van a hacer la pregunta Michelle Soyser, aténganse a las consecuencias. Ella tiene un carácter muy especial y no le gusta que le hagan preguntas incómodas. Y cuando dice no, es no y no hay manera. Y tanto así que hoy día no se apareció en el programa. No ha venido y se ha reportado de enferma producción. Vamos a tenerle que pedir una constancia médica, a ver si esto es cierto. Pero ahora Michelle Soyser tendrá una reacción, tendrá una relación, estará con novio. La pregunta fue, Michelle, ¿estás con novio o no? Y no quiso responder. Ella se fue y no quiso responder. Hoy también se fue, no quiso venir porque seguramente pensaba que le íbamos a hacer la misma pregunta de nuevo. ¿Está enferma realmente Michelle? Pero si te estaba diciendo mil millones de veces que no le hagas la pregunta, que no le hagas la pregunta, insistían y insistían en hacerle la pregunta. ¿Para qué picar tanto a Michelle Soyser? No entiendo, es una estrategia picarla, picarla, picarla para que ella no venga, para que tal vez tus cobras estén un poquito más débiles. ¿Esa es la estrategia? Fastidiarla a tal punto de que ella tire la toalla y no quiera venir para que las cobras se sientan mucho más relajadas. ¿Por qué saben que Michelle las tumba? No hay estrategia, porque si Michelle hubiera sido de las cobras o de los halcones, le hubiera hecho la misma pregunta como también se lo dice a Yasmín, que es de los halcones. Bueno, vamos a ver el video y vamos a recordar un poco qué pasa. Vamos a ver el video. No sé qué significa la paz para ella, pero para mí la paz es no volver a discutir. Y eso es lo que voy a hacer, no voy a volver a hablar, si ella quiere pelear, que pelea sola. ¿Sientes celos de que ahorita Yasmín y Gino Cereto son amigos? Escuché hablando por teléfono con alguien y pensé que tenías enamorado. No entiendo cuál es el problema, ¿por qué haces tanto roche si tiene flaco hace tiempo que no lo respetas? ¿Le gusta verte a ti haciendo problemas para otro hombre? ¿Tú estás insinuando que Michelle tiene novio y amigo? No sé, ¿hace cuánto tiempo hay que preguntarle? No, 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 no. ¿Estás con alguien? ¿Tienes nombre? ¿Tiene novio? Porque ella es la que me ha escuchado, ella es la que me ha visto. Ella es esa persona que es tan baja para poder declarar algo que no te consta. Ella va a tener que tener las pruebas que yo tengo novio para que ella pueda probar lo que acaba de decir. Porque esto así no se va a quedar. No vas a negar que cuando Yasmín te inca, te molesta y vuelas mal. No, ¿en qué media? No sé cómo explicar lo que es, porque de verdad habla así su pachotada. Creo que soy un poquito equivocada de la vida, ¿no? Cree que me puede hacer sentir mal o algo. No sé, que yo de verdad soy una mujer muy fuerte. Que le haya preguntado si tenía novio. Al parecer la cantante quería mantener esta información bajo siete llaves, pero la chinita le arruinó el plan. ¿Con qué pruebas? A ver que me traiga la prueba. Y yo voy a exigir acá todos los días que me traiga mis pruebas. Porque ella ha dicho algo y ese algo no va a quedar así. Tiene que traer sus pruebas. Él es su novio. Tantas llamadas. Con él tiene que tener todas las pruebas. Si no las tiene... Es más, su palabra va a perder credibilidad. Aún hay más. Le recomienda a la Pinedo tomar una caja de pastillas de ubicaína. Nunca vas a poder ser así. Discúlpame, pero yo voy a decir algo. Yo veo mujeres más hermosas. Muñecas. Y para mí ella no es guau. No es guau. Para empezar, para ser modelo tienes que tener una talla como Natalie Bertis. Y es así, ¿creen? ¿Ya? ¿Dos? Yo estoy bien agarradita y bien feliz. Y soy cantante y tengo talento, pues. Tengo talento. Eso es algo que no tiene ella, pues, ¿no? Porque solamente soy modelo. Tres. A mí que no me mencione ni para nada. Ya me aburrío. No he visto cuando una persona te explica tanto que ya... Guau. Fuertes las declaraciones de Michelle Zoyfer. Para ser modelo hay que ser como Natalie Bertis. Es alta, de pelo lacio, largo, flaca. Bueno, al parecer está atacando muchísimo a Yasmín. Y yo no he visto que Yasmín ataque de esa manera a Michelle. Simplemente le hizo una pregunta. Y no afirmó nada. Y Michelle ha respuesto de una manera bastante agresiva, ¿no? Es drástica. Parece que tenemos un enlace. Telefónico Michelle Zoyfer. ¿Está Michelle Zoyfer por ahí? ¿Aló, Michelle? Hola. Michelle. Un ratito, permíteme saludar. Michelle, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un beso enorme. Tus leones acá. ¿Qué tal? Está Edu acá que te quiere hacer una pregunta. Michelle Zoyfer. Michelle, ¿qué ha pasado hoy día? ¿En verdad estás enferma? ¿Por qué no has venido? Bueno, yo la verdad no he ido. Creo que tengo que, aparte de explicarles a ustedes, a mi equipo, ¿no? A mi capitán que está presente. Todos saben que yo he estado un poco mal. Hace una semana. Un poco mal de salud. Y la verdad no me he quejado ni nada. Porque sé el momento que está el equipo en este momento del programa, ¿no? Estamos en competencia bien fuerte. Entonces, preferí seguir jugando en ese estado. Pero ya no pude más. Entonces, el médico me ha mandado a descanso. Porque ya les comunicaré que es lo que tengo. Michelle, un ratito. Tú dijiste que... Y yo quería hacer un certificado. Tú dijiste que estuviste enferma. Michelle, una cosita nada más que quiero esclarecer. Tú dijiste que estás enferma. Pero, sin embargo, también dijiste que ibas a estar aquí presente, así no participes. Y ayer no jugaste. ¿Por qué hoy no has venido? Porque ya no podía caminar, Edu. Perdón, no te entendí. Porque no podía ir a pararme hoy. No podías ni pararte. No. No, no, pero... Me parece raro, ¿no? Porque en la mañana dijo que... Una pregunta. Yo no entiendo en qué momento tú te pusiste la camiseta de alcohol. Porque la verdad siento que me atacas de una manera que tú, honestamente, creo que deberías ser imparcial. Tú estás atacándome a mí. Y yo no pretendo discutir contigo. Yo solamente estoy dedicada de salud, no puedo insistir. Lo cual, si tuviera mis perfectas condiciones, estaría en este momento con mi equipo. Y creo que algunas personas de las cobras también se lo comenté, lo que me había pasado. Bueno, Michelle, yo no... Te digo una cosa nada más, para que no sigas. Yo no soy alcohol. Señor, yo soy el conductor del programa y lo único que estoy haciendo es formulándote preguntas. Queriendo esclarecer cosas que a todos nos han generado una duda. Yo estoy atacando de una manera. No, tú estás atacando a mí y a mí no te ha dicho nada. Yo prefiero no mencionar más el tema, ni con ella, ni con nadie. Solamente estoy mal de salud. Espero recuperarme por mí, por mi familia, por mi equipo. Y eso era lo que quería comunicar, nada más. Bueno, yo te digo, Michelle, que por favor entiendas que esto no es nada personal. Yo soy el conductor del programa y representando la voz de todos, te estoy formulando estas preguntas para que todo el mundo sepa por qué no estás aquí, porque la gente te extraña, te necesita. Nada más. Yo creo que Michelle está diciendo que no puede pararse, que no puede caminar. No entiendo. ¿Qué más quiere? ¿Quiere que venga en muletas, que venga arrastrándose? No sé, Michelle, trae tu certificado de médico para que nos crea, Michelle. Pero ven corriendo, ven ahorita, porque si no, no nos creen, Michelle. No nos creen. No nos creen. Si realmente está enferma, no creo que pueda venir corriendo, ¿no? Ah, bueno, entonces, pues, justamente eso. Bueno, yo la verdad, este, lamento mucho no estar en este momento con el equipo. Sí, te extrañamos, Michelle. Yo a ti, mucho. Y te agradezco, Diana, de verdad, por todo tu apoyo y al equipo por comprender. Yo espero recuperarme pronto, por algo estoy aquí en mi cama en este momento. Bien. De yo, negra. Escúchame, Michelle, Michelle, ahora, hoy día en la mañana salieron unas declaraciones que tú me imagino que has estado chequeando, unas declaraciones sobre Yasmín. Lo que acabo de ver. Sí, acabas de ver. Bueno, yo, Joana, eso pasó ayer, yo no pienso comentar más del tema. No más. Ahí quedó. Si ofendí o falté al respeto a alguien en algún momento, pido disculpas. Ya. Bueno, se lo vas a decir a ella personalmente, Yasmín, por favor, ven. No, no, no. A ella no le estoy pidiendo disculpas. Yo estoy pidiendo en general al público. Nadie está exigiendo que pidas disculpas, pero sí has hecho unas declaraciones bastante fuertes contra Yasmín y creo que ella tiene el derecho a replicar, Michelle. A ver, tú también presta atención un ratito. No, 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 yo voy a colgar, yo voy a colgar. ¿Por qué? ¿Esto es un monólogo? No, no, no. No voy a intercambiar palabras más. O sea, tú hablas, tiras la piedra y escondes la mano. ¿Por qué no? No, 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 yo no estoy tirando la piedra. Simplemente estoy diciendo, si en algún momento ofendía a cualquiera, pido disculpas que no fue mi intención. Pero yo, la verdad, no quiero tocar más el tema, ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque este tema quedó ahí. Yo no voy a, no voy a, no voy a, no, me hago daño a mí, me hago daño a mi familia, hago daño a las personas que realmente me aman, me estiman, que están cerca o lejos de mí. Así que yo prefiero, nada, competir como lo he estado haciendo, recuperarme y no tener contacto más con nadie. Michelle, nosotros ya te escuchamos. Tú, si eres una dama, si tienes educación, no puedes hablar y darnos la espalda ahí mismo. Yo te ruego, por favor, que no nos cuelgues. No, yo he llamado. Un ratito que estoy hablando, no me interrumpas, por favor, Michelle. Estoy hablando un ratito. Y hablaste tú, y ahora, por favor, escucha lo que tenemos que decirte nosotros, que estamos desconcertados con tu ausencia. Bueno, yo estoy ausente por un tema de salud. Ok, pero eso no fue lo que se vio en la prensa, eso no fue lo que se vio en el reportaje. No hablaste de la salud, hablaste de que ella no puede ser una modelo porque no tiene la talla, que le toque el otro. Así es que yo te ruego, por favor, que prestes atención a lo que también se te tiene que decir a ti. Discúlpame, no quiero ser descortés, pero voy a colgar en este momento. Va a colgar, va a colgar. Este, si estás mal, es verdad, deseo que te recuperes, ya que colgaste, que educada. Este, espero que te recuperes, de hecho la salud es algo importante. Respecto a todas las críticas, yo no te las voy a responder porque esto para mí se acabó ayer. He caído definitivamente en un momento donde sí, me molesté y dije cosas fuertes que no van conmigo, definitivamente. Y lo que sí te voy a decir es que yo para defenderme, jamás, pero jamás ataco a nadie. Nunca lo he hecho, no lo voy a hacer ahora y no te voy a responder porque te tengo respeto y porque hay gente atrás suyo que te quiere. Uno. Y dos, para tu información, modelo no solamente es la que mide un metro setenta. Hay modelos que son imagen, como yo. No necesito llegar a esa altura. Y hay modelos como Nathalie Bertis, que es hermosa, y mide un metro setenta, que es una modelo de pasarela. Hay modelos publicitarias, hay modelos de revistas, hay modelos hasta de manos. Hay varios tipos de modelos. ¿Te ha afectado lo que te ha dicho, Michelle? O sea, no me refiero a afectado en ego porque yo sé que tú, que tú, tú sabes bien quién eres, pero de todas maneras, no sé, como si a mí me dijeran algo, no das la talla para tal cosa o no das la talla para tal otra, ¿no? Yo, en verdad, no me siento afectada porque que ella diga que yo no soy modelo, en verdad, no es algo relevante para mí porque yo tengo, gracias a Dios, como seis años modelando y la gente me quiere y trabajo y tengo mucho trabajo, así que eso es lo más importante para mí. Michelle Zoyfer, yo te pido por favor un poquito de paciencia, ¿ha vuelto a llamar por teléfono? Michelle, ¿estás ahí, mi reina? Michelle, Michelle, a ver, Michelle, entendemos perfectamente, yo te comprendo, te entiendo, entiendo tu temperamento, Michelle, pero colgarnos el teléfono no es lo más apropiado, me parece, ¿no? Yo, en el momento, Johanna, de comunicarme, yo quedé con una persona en algo. Entonces, cuando esa persona no cumple en lo que estamos diciendo y hace otra cosa, simplemente prefiero evitar, a eso me voy, a que yo quede en algo y me están haciendo otra cosa ahorita. Ok, te entiendo, claro, tú sabes cómo es esto, esto es subreality. No porque yo quiera ser descortés con nadie, simplemente no hay nada que yo tenga que aclarar o comentar con nadie, simplemente fue algo que pasó ayer, ayer quedó, ayer pasó, yo no pienso que tocar nunca más, nunca más el tema de nadie. De nadie, de Yasmín ni de Gino. O sea, tú no quieres saber más del tema Yasmín y Gino, pero entonces, no sé. Este no es un tema de Yasmín y Gino. Sino que ese tema es. Ayer, ayer declaró en contra de Yasmín y no de Gino, dijo que no era modelo, entre otras cosas y hoy no quiere escuchar lo que se le tiene que decir a ella, o sea, ella habla, tú hablas, tú hablas, Michelle y no quiere que te contesten. Edu, yo te voy a decir una cosa, tú eres un caballero, yo de verdad te considero un hombre, yo de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que debe de tener... Pero yo no tengo nada que ver en esto, Michelle, yo no tengo nada que ver en esto. No, no, yo creo que es con Yasmín. A ver, Yasmín, contesta de una vez, por favor, porque esto parece una discusión entre Michelle y Edu y no es así. Por favor. Es que, yo, Ana, yo no tengo nada que hablar de nadie. Yo voy a volver a colgar, porque yo no estoy... Que cuelen, si no quiere hablar, que cuelen. Sí, de verdad. Reina, tú no... Yo quiero algo con alguien y no lo están cumpliendo nada más. Es que yo ya, en verdad, no tengo nada que decirle. Ella me atacó a mí como persona. Esto no es un tema de tres, ahorita es de dos. Ella me atacó a mí, a mi trabajo, a mi trabajo, a mi persona, y yo nunca lo he hecho con ella. Al contrario, si escuchas un poco más atrás, he dicho que eres una cantante, que eres una profesional y que te respeto. En ningún momento me metí con tu trabajo ni con tu persona. Y por lo mismo no te voy a responder ahora y no voy a decir nada. No me afecta con lo que dicen. Para mí lo más importante es lo que tienen en la cabeza mi familia, mis amigos y las personas que yo quiero. Y esto, para mí, no es relevante. ¿Contento, Edu? Yo no tengo nada que ver acá. Pregunto si está contento el público, está contento. ¿Están satisfechos con la respuesta de Michelle? Yo nada más estoy representando a toda la gente que está acá, Michelle. A mí no me preguntes nada. Pero ya, pero ya. Ya está. Ya está, ya quedó. Yo te voy a decir una cosa, Joana. Sí, mi reina, dime. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando las cámaras se acercan a ti y tú declaras para las cámaras, tú sabes cómo es. Hay rebote. Hay rebote en prensa, hay rebote en webs, hay rebote acá en el programa. Entonces, para evitar esas cosas, yo, así de verdad, como amiga te lo digo, no declares más sobre Yasmín. Si te preguntan y te quieren jalar la lengua, no lo hagas. Porque si no, termina en esta situación donde tú no quieres, quieres contestarle y ella tampoco te quiere contestar. Y se enfrasca en un tema que nunca se acaba. Tú sabes cómo te queremos a ti. Y es más, o sea, necesitamos que tú estés acá con los leones, te necesitamos acá. Así es. Yo quiero que entiendas una cosa, Michelle. Michelle, tú eres un pilar fundamental e importantísimo de los leones y aquí en esto es guerra. Te necesitamos acá. Y no por una discusión de dos o por un malentendido, como quieras llamarlo, te ausentes. Pero no ha dicho que se ha asuntado, por eso está diciendo que se ha asuntado por un problema médico. ¿Algo tiene que decirle a mí? Sí, que como dices tú, Joana, en verdad, es totalmente cierto. Por favor, que alguien vea las declaraciones que yo di ayer. A ver si en algún momento hable mal de ella, a pesar de que se me puso aquí. Y eso es una falta de respeto. Otra vez. Así es, la carió. Otra vez. ¿Puedo hablar una cosita? Joana. Dime. Te escucho. Yo quiero que entiendan una cosa y el motivo por el cual yo actúo de esta manera, ¿no? Sí, sí. Porque, la verdad, yo siempre estoy dispuesta a hacer todo por el programa, por los leones. Sí, sí. Pero creo que siempre, como yo soy una persona que siempre dice lo que piensa. Sí. Entonces, a la final, en la que queda mal soy yo. No, mi reto, tú no lo que quedas mal. Siempre digo las cosas. Entonces, la gente y las personas que están a mi alrededor, nunca sacan cara por mí, ni la misma producción que está presente. Porque me exponen. Y no me defienden porque no me hacen quedar bien. Entonces, como saben que siempre voy a responder yo y voy a tratar de salvar mi propio pellejo, me lanzan a hacer lo que sea. Entonces, yo estoy un poco cansada y estoy afectada emocionalmente porque tengo personas que me aman. Personas que mi mamá sufre mucho por esas cosas. Pero, 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 Michelle, Michelle, escúcheme una cosa, escúcheme una cosa. La gente que habla y dice lo que piensa es gente sincera. Normalmente la gente siempre pone doble cara y es bien hipócrita. Y pone una cara que no le corresponde y luego cuando voltea, empieza a rajar. Tú no eres así, tú no eres muy parecida a mí. Dices las cosas en la cara a las personas. Así que eso no te tiene que hacer sentir mal, ¿me entiendes? Pero me siento mal porque pienso que a veces la gente está acostumbrada a que no digan las cosas realmente como las sienten. Así es, pero si dices lo que sientes, Michelle, tienes que hacerte cargo de las consecuencias que esto trae. Y hay alguien más que quiere decirte algo. Así que yo te pido, Gino, por favor, que te acerques. Uy, no, yo ahora sí te voy a recontracolgar, Edwin. Eso no, por favor. Por favor, Michelle, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Estás hablando de mi vida personal, estás hablando de lo que yo pueda sentir. Ya, chao, chao. Discúlpeme, de verdad. Chao, Michelle, Michelle, no te preocupes. Igual sé que nos estás viendo por televisión y vas a escuchar lo que tiene que decir. No, no, yo voy a poner mi tele. Ya está. No quiere hablar. Que no responda, pero igual nos está escuchando. Pero hay algo importante que tenemos que decirles antes. Chichilo.